Hoy estamos acá en una nueva aventura pero este es un emprendimiento espectacular que lo vamos a convertir hoy ya se convirtió en un lugar turístico como ves ya estoy con mi sombrero porque la marca registrada es mi querido viejo y tú me vas a preguntar viajero, ¿dónde comienza esta aventura, este emprendimiento? está ubicado entre Chiple y Cuica en un lugar que se llama Nuevo Camico pero va a ser más conocido como el Alambique, mi querido viejo miren la marca registrada del alcohol de Astalla, del Aguardiente, es esta marca pero lo vamos a hacer como un relanzamiento turístico, ecológico, vivencial vamos a ir desde que cortan caña, cómo se procesa, cómo se hace y también algunos derivados y yo te invito para que tú conozcas acá, esto tanto pertenece a Cutervo y pertenece a Jaén qué tiempo hay para llegar acá, está al ladito de la pista que se va a Chiclayo, a Pucará y también está la pista que se va a Jaén está solamente a 40 minutos de Jaén y a 40 minutos de Pucará así que viajero, bienvenido a conocer la marca turística mi querido viejo para que comencemos esta aventura y conozca lo hermoso que es este emprendimiento así que nos vamos, listo no mides la película, vívela visita Perú la película la película la película la película que se va a Cali Mira como ya nos estamos para comenzar el proceso de sacar el aguardiente Nos estamos yendo donde se corta la caña y nos estamos yendo para la parte de allá Y ahí vamos a ir al alambique, al proceso donde se saque el aguardiente Todo eso para que tú veas hasta la parte final del producto final Así que mira nos estamos yendo ahí, ya tengo mi sombrerito todo Vamos a pasar por aquí y nos vamos a, mire Y acá nos vamos a ir a cortar caña Hoy ya seguimos el proceso, mire Estamos en el mismo, en el mismo lugar ya de cortar la caña Mire la caña, todo grande, todo muy pero muy buena, muy buen producto de esta caña Mire como se corta, como los saladores de la caña en vivo Y hacen los montones allá, mire Esta caña se carga en burro, ya es el primer proceso para hacer todo Todo el aguardiente, buen aguardiente, mire De acá, que se cortan todo el día caña Y van haciendo montones así, ve Van haciendo montones, mire de esta caña Y después ya vienen los burros y comienzan a cargar ya Para llevarlo a donde, donde está ya el molino Y donde está, donde está ya el proceso para sacar el guarapo y la fermentación Para ir ya, donde se desfila ya Así que vamos conociendo Esta es la primera parte del proceso del aguardiente, mi querido viejo Así que proseguimos conociendo hasta, de acá nos vamos donde está ya El molino ya, antes eran trapiches de toros Ahora ya el molino de la caña Así que nos vamos Ya estamos, ya hemos cargado la caña por un buen rato Hemos cargado con los burritos, hemos cargado y le hemos traído a cable Con los muchachos y todo Y de acá comenzamos ya la molienta con este motor ya Vamos a comenzar la molienda Antes se hacía con bueyes, con caballos Y también se hacía entre hombres también eso Por unos barrotes que habían antes Pero ahora la tecnología ya esto Y de aquí vamos a moler caña Va a salir el jugo Y se va a ir ahí, ve A esos tanques que están en la parte de allá Que se los va a ubicar abajo Y va a salir este bagazo, ve Ve Y este proceso ya conduce a los tanques de fermentación Para que estén varios días ahí Por eso que vamos a ir después de la molienda del guarapo Vamos a ir para los tanques de fermentación Y todo el proceso que va continuando Pero ahorita vamos a hacer el proceso después de la corta Vamos a hacer la molienda y vamos a hacer el rico guarapo Vamos a tomar guarapo ¿Sabe qué es guarapo? El guarapo es el jugo de la caña que es recontra Delicioso, muy rico Que es bueno, inclusive cura las enfermedades Y de ahí sale tanto la chancaca Y tanto ya el aguardiente Así que mire, ve Mire la caña que ve Impresionante Toda esta la vamos a moler Y después ya en esta máquina En este motor, mire Esto Este motor Mire Esto Por acá Por acá está La conexión donde baja Y se va Todo el guarapo se ve Y de acá Y de acá se va Al proceso donde ya se hace La fermentación y destilado Así que vamos a arrancar Vamos a prender ahorita ya El motor Y vamos a comenzar a la molienda Ya Y de acá ¡Suscríbete al canal! 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 Ahí viene como una presentación oficial para todo el Perú y el mundo. Él les va a decir las variedades que tiene, la catación que tiene, los grados que tiene, los sabores que tiene. Ingeniero, a ver, presentele a todo el Perú el emprendimiento de turismo ecológico vivencial acá en Jaén, Cutervo, zona norte del Perú Cajamérica. ¿Qué tal? Siguiendo con la presentación, tenemos acá todas las presentaciones que estamos sacando hoy en día. Tenemos esto de acá, lo que es el cogollo, con un grado alcohólico de 24 grados. Tenemos lo que es el puro, con un grado alcohólico de 22 grados. Y también tenemos en presentaciones pequeñas y tenemos sabores afrutados. Tenemos lo que es maracuyá, con un grado alcohólico de 20 grados, sabor a maracuyá con su fruta respectiva. Tenemos sabor fresa, tenemos sabor menta y también tenemos sabor a coco. Todos son insumos de productos orgánicos. Y también colocamos lo que son frutas en algunos de los casos. Próximamente tendremos más lanzamientos de otros productos, pero por el momento tenemos estas presentaciones. Esa sería arriba, también vamos a tener un muñequito. Y esta marca te presenta varios sabores, catación de 20, 21, 22, 23 hasta de 24 grados. Tiene presentaciones como de coco, tiene presentaciones como de fresa, mire de fresa esta presentación. Tiene presentaciones como de menta, mire esta presentación de menta, impresionante, de menta. Tenemos otras presentaciones como de maracuyá, mire, maracuyá, acá maracuyá. Mire ve, esta presentación, y así mire ve, cogollito, la presentación cogollito. Y también otras versiones, acá ve, mire ve, mire ve, así ve. Es decir, tú puedes llevarte tanto una botella grande o una botella chiquita. Acá, ¿qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que te presenta la marca, mi querido viejo? Te presenta el turismo ecológico vivencial. Tú cuando vengas acá, tan cerca de Jaén y tan cerca de Pucará, en la carretera Fernando de la Únde Terri, cuando vengas de Chiclayo a Jaén, o de Jaén a Chiclayo, o viceversa, o cuando te vayas a Cajamarca por Chiple, vas a encontrar esta calidad. Totalmente orgánica. Y además, este producto ya ha sido ya, tiene registro médico. Tiene registro médico, tiene una calidad extraordinaria. Y además de eso, tiene presentaciones y tiene sabores. Así que, te invito a que estés acá. Te invito a que te bajes y que veas. Tú vas a ver el proceso desde la corta de la caña, la molienda de la caña, el proceso del laboratorio, la destilación y el fermentado, o fermentado o destilación, y el producto final. De verdad, soy orgulloso de esto. Nuevamente, soy orgulloso porque los empresarios de este lugar tan humilde me han ido en busca de que represente este producto, mi querido viejo, ya para que sea la marca a nivel nacional y que se difunda por todo el Perú y que tú lo puedes comprar acá. Este video, quiero que tú lo compartas, lo veas. Te vamos a dejar los datos debajo de la información. Lo puedes ver en el canal de YouTube como Clay Alcor. Va a estar en la descripción, los pedidos, todo va a estar debajo de la descripción. Y también va a estar en la página de Perú para viajeros, también como Clay Alcor en Instagram. Así que, viajero, mira acá la marca. Y desde acá quedas totalmente invitado a consumir, a venir, cómo se corta, cómo se muele, cómo se procesa y producto final. Así que, invitado estás a degustarlo y a cazarlo. ¡Gracias! 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 Para hacer el emprendimiento de la marca de Alambique, que se llama Mi Querido Viejo. Esto queda entre Cuica y Chiple, la carretera Fernando Belagón de Terri de Jaén a Chiclayo. Y hoy estamos con la gente acá que ha hecho posible de que esté acá en este lugar para emprender, para iniciar un proceso tan hermoso, tan increíble, un proceso turístico que va a dar mucho que haber para acá, para el Perú y la zona norte, que es la zona de Cajamarca. Así que, viajeros, les invitamos y con ellos vamos a tomar, vamos a alzar la botella, la botella del aguardiente, mi querido viejo. Así que, es emocionante y con ellos vamos a comenzar un video para que lo veas de principio al final y que vengas acá. Así que, chicos, muevan la botella. A ver, mire bien, impresionante.